Hola chicas, buenas noches, aquí vamos a estar en un antiguo cementerio, ¿vale? En un antiguo cementerio, ven cómo están, las tumbas están... ¡Oy, que me mato! A ver, ¿lo ven? Enfrente, no sé si se verá bien, hay una fosa común, ¿vale? Y hay que, pues, obvio, grabar, hacer trabajos aquí. Hay gente con algún botellón por ahí, pero bueno, eso no es problema nuestro. Yo paso de la vida. Vamos a ver. Aquí está Don Manuel, la figura Don Manuel. ¿Dónde está Santi? Ah, vale. Se ve muy oscurito, vamos a ver si podemos clarearlo. Bueno, ahora lo podemos ver un poquito más clarito, ¿vale? Aquí tenemos un árbol divino, donde las fosas comunes están enfrente, ¿vale? Para poder coger un poquito de tierra al cementerio y dejar las cosas malas, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Aquí podemos ver. Después le pondremos un poquito de música al vídeo para que se vea todo mejor, ¿vale? Mira qué estampa de la luna. Ah, una noche fúnebre de brujas, brujas, brujas. Aquí lo verán, como ustedes pueden ver, ¿vale? Es un cementerio muy antiguo que utilizaban a la gente para enterrarla en fosas comunes. Bueno, aquí lo tenemos todo en general. Hay mucha niebla siempre en este cementerio. Aquí vemos cómo está todo, ¿vale? Está muy eso. Hay algunos borrachos por ahí que están haciendo un botellón, pero bueno, es lo de menos. Hay que llegar a la fosa común, que podemos experimentar que está aproximadamente, ¿vale? Allá. ¿Lo ves? Las fosas comunes. Sí, son como piedras muy antiguas, ¿vale? Y ya vamos a entrar al cementerio. Bueno, nos acercaremos para recoger tierra de cementerio, ¿vale? Y bueno, este es el árbol que se dejó. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Yo vengo de noche, no pasa nada, absolutamente aquí no pasa nada. Nadie me ha agredido a nadie, ¿vale? Pero para que vean ustedes las lápidas, ¿ok? No puedo acercarlo más porque me voy a meter por un recinto. Que hay mucha vegetación. De ahí cogeremos todos los materiales en la tierra de Panteón, ¿vale? Para hacer los rituales a nuestros suscriptores, ¿ok? Está todo muy, como muy brujeril esta noche. Miren, la luna, la luna, vamos, bruja, bruja, bruja la luna. Bueno, y después de recoger tierra de cementerio nos iremos para recoger las castañitas para que nos dé muy buena suerte, ¿vale? Venga, chicos, chicas, un beso y hasta el próximo vídeo.